hola muy buenas desde android 6 hoy tenemos el análisis del nuevo buque insignia del eje el lg g5 un smartphone que llega con todas las buenas intenciones y que destaca por un hecho en particular estamos ante un móvil modular esto significa que podemos intercambiarle la batería completamente desde la sencillez que significa le pulsamos aquí como podéis ver en este botoncito le damos aquí apretamos un momento ya tendremos quitado el el módulo de batería esto es la gran diferencia que tenemos entre otros smartphones del mercado y es por la que el eje ha apostado muy fuerte para incluso ofrecer a desarrolladores de terceros que puedan crear sus propios módulos y así ofrecer más posibilidades para este teléfono buque insignia no la verdad es que han sabido jugar sus cartas para diferenciarse ante otros smartphones del mercado cuando estamos ante una variedad de productos con los que es bastante difícil destacar no porque al final de cuentas estamos hablando de chips que tienen muy buena capacidad en el proceso y la velocidad de los núcleos luego unas pantallas que cada vez son mejores y la fotografía que cada vez está avanzando a pasos agigantados no entonces la verdad que este reclamo ha supuesto que en el pasado móvil world congres lg se situará como uno de los smartphones más más innovadores no bueno sobre todo su lg5 la verdad es que funciona bastante bien y como veis no hay ningún problema no rápidamente se pone 6 se engancha y ya lo tenemos enganchado no el smartphone el eje 5 también destaca por su cámara dual no como podéis ver aquí tiene dos lentes que es una permite en gran angular y la otra es una cámara al uso no vamos a encenderlo para que veáis veáis bien cómo va este smartphone no la verdad es que ha hecho un buen trabajo lg y bueno aparte de lo que es en la cámara y los módulos también dispone de varias opciones bastante interesantes en lo que es el hardware no estamos hablando de un móvil que tiene pantalla de 3 de 5,3 pulgadas con resolución quad hd y en que en su interior tiene a un chip qualcomm snapdragon 820 no queda ahora mismo la niña bonita no en en cuestión de de smartphones bueno smartphones digo de cpu entonces bueno la verdad que en todo el aspecto del hardware lg no ha querido quedarse atrás en ningún en ningún estamento ningún componente también estamos hablando de que tienes que por defecto tenemos 32 gigabytes más la capacidad para ampliarle a toda la memoria que queramos a partir de la sd y luego también tenemos una ram de 4 gigabytes en la cámara trasera tenemos esta de izquierda que es para la normal que son de 16 megapíxeles y luego la del gran angular que es la de 8 la verdad que es un móvil que si os gusta hacer fotos con él más a disfrutarlo mucho porque el momento que deis la opción de gran angular y empecéis a realizar a realizar fotos que realmente cojan toda la perspectiva de un campo de fútbol de una iglesia de cualquier sitio donde estéis no publiqué hace poco un artículo en android 6 donde estuve pasándome un buen día por toledo haciendo una buena buena fotos y la verdad que si tenéis un poco de idea de fotografía se pueden sacar un resultado espectacular bueno este es el g5 como veis tiene una pantalla bastante interesante en lo que es el brillo y bueno destaca bastante no le he puesto un fondo de los nuevos nexus que queda bastante bien y aquí veis la pantalla no tiene la mejor el punto de brillo que si tiene el s7 pero la verdad que se ve bastante bien es una pantalla como he dicho de 5,3 pulgadas y tiene ahí ves el ángulo de visión no está bastante mal no a lo mejor nos gustaría un poquito más pero bueno en su conjunto llama mucha atención o también tenemos el sensor de web dactilar que lo tenéis aquí en la parte trasera que rápidamente funciona no vamos a apagarlo ahí lo aprieto un momento y ya está y bueno el software es la capa personalizada de lg que es bastante ligera y no sean no han procurado en traer algo pesado y la verdad que se que se agradece no porque normalmente hay ciertos fabricantes que vamos te ponen hay un una capa que a veces que dan ganas de demandar la basura no bueno el software como veréis y otra otra de las especialidades de este móvil es que esta vez digamos que el eje no ha optado por la opción de tener un cajón de aplicaciones no normalmente bueno aquí tenéis las acciones tengo instalados también el nova launcher si da ese inicio que es el que viene por defecto bueno no hay cajón de aplicaciones las tres aquí las aplicaciones de las distintas carpetas con las que podéis funcionar entonces lógicamente si quieres optar a ese cajón podéis instalar otro otro launcher o lanzador de aplicaciones como puede ser no va o o iros a la opción que también da lg que es la de inicio home y cajón de las aplicaciones no le damos aquí por ejemplo que es otro y ya tenemos aquí los los las distintas aplicaciones con todos historias no ya depende del gusto cada uno no bueno yo estoy acostumbrado a jugar a utilizar nueva launcher porque es mi launcher favorito esperamos el de propio del eje está muy bien luego tenemos la que es la la barra de notificaciones donde podemos optar a las distintas características no como ubicación nfc luz flash modo avión datos móviles y bueno la verdad que se comporta muy bien aquí tenéis ves el brillo no como cambia lo tengo en auto y bueno para todas las funciones básicas de android rápidamente podemos acceder a ella sin ningún mayor tipo de problema luego también tenemos luego le damos aquí por ejemplo y tenemos el widgets ajustes pantalla de inicio y aplicaciones desinstaladas y todas las opciones del software que más podemos deciros bueno respecto a la cámara en la cámara es espectacular no sabré deciros si realmente es mejor la de galaxy s7 o la del eje si realmente no os importa que el terminal no llegue al día y tenéis otro módulo el lg5 es la opción yo creo que más 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 llamativa para una persona que quiere hacer buenas fotografías no porque el gran angular es algo sencillamente espectacular no la verdad como he dicho antes que le vais a sacar mucho jugo y para fotos en familia no sé cuando estés de vacaciones visitando alguna ciudad que nunca habéis estado vas a hacer unas fotos maravillosas y realmente es algo muy llamativo luego también las opciones manuales de la cámara como podréis ver aquí tenemos bueno aquí vamos a dar la vuelta tenéis aquí por ejemplo lo que es el normal no y luego tienes el gran angular lo podéis ver no como realmente coge todo es toda la es brillante aquí han hecho un trabajo muy 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 llamativo y muy destacable no por el que hay que aplaudir al eje la verdad que la cámara es muy llamativa luego tenéis distintos modos siempre básico manual no ya de repente dependiendo lo que queráis vosotros hacer fotos y no queréis complicaros mucho con lo en modo avanzado con el manual no porque estamos entrando en el iso tipo de foto puede ser formato raw y luego los controles de disparo la velocidad y todas esas características más avanzadas para un usuario que quiere sacarle el mayor provecho a esta a este móvil no el básico cumple con todas las funciones que podemos necesitar para sacar fotos rápidamente sin mayores complicaciones no y el gran angular ya lo habéis visto no bueno las fotos son muy rápidas no es que es son instantáneas es igual que la del galaxy s7 que es que hacer las fotos vamos en un momento y gran angular lo mismo no lo sacas aquí lo colocas y ya tienes la fotito ahí hecha sin mayores problemas y sin mayores historias bueno tenéis aquí el modo automático resaltar cámara lenta cámara rápida multivista montaje panorámica luego pues el hdr automático temporizador sonrisas contra la contra el la agitación no se pueden moverlo no pero vamos que funciona muy bien en el aspecto de la cámara el eje ha hecho un gran trabajo está más eso está muy claro no hay que darle muchas vueltas y bueno un poco más que deciros no es un smartphone que se mueve muy bien lo en lo que es el aspecto del software pues como podéis ver vamos vamos a ir a no a no para que lo veáis un poco y se mueve perfectamente en los tres ajustes vamos aquí y todo aquí perfecto no usuario ubicación es que no es que en ese sentido software se mueve muy bien yo creo que han acertado bastante bien en no intentar ser un poco oye que estás entre un lg g5 y mira mi capa de personalizada que bonita es mira mis aplicaciones tenemos la opción de vista del tabulador que nos puede recordar un poco a la que tiene touch with de samsung no pero bueno yo le pongo aquí a la búsqueda de lista y aquí tenemos las opciones de la pantalla ahorro de batería y energía que ahora están todos muy muy pesaditos no con este sentido no que quieren sacar todo aquí en plan para que podamos sacar de todo la chicha no y realmente es uno de los puntos más flacos que veo al g5 no la batería yo hubiese pasado de los módulos de cámara y me hubiese optado por tener una batería como la que tiene el s7 y llegas perfectamente al día y tan a gusto y tan contentos todos sacas el móvil sacas fotos juegas y sin problemas el g5 es un móvil que la batería se adolece y al final tienes que acabar comprando un módulo de batería para sacarle todo el provecho lógicamente claro tienes un módulo de batería pero tienes que ir con él entonces ya es algo un poco pesadito no pero vamos que luego en el rendimiento en el hardware y todo lo demás es es un móvil que se agradece mucho vamos a echar una partidilla aquí al catch que es un nuevo juego que está ahora mismo la play store y es bastante bastante interesante no también el sonido del g5 llama poderosamente la atención no lo puedes escuchar no yo creo bien ahí y bueno gráficamente igual no vamos a la prenda phoenix aquí están aquí situados los altavoces no lo podéis ver la paro bueno vamos a hacer una partida rápido no para que veáis cómo se mueve pero vamos en este sentido también es que es muy es muy cañero a mí no me gusta la cristiana aquí abajo prefiero que sean en la parte frontal como tiene el 05 pero bueno ya es ya es ya es selección del eje no este es un juego bastante chulo son plataformas y como veis se ve muy bien en todo lo que es el color aunque ahí ya llega un poco el ángulo de visión y bueno si no no se escucha ahora sí mejor bueno vamos a pasar otra vez al inicio vale otro de los puntos destacables del g5 es bueno y también lo tiene el s7 no es es la pantalla bueno el modo el el ways el ways on no que digamos que te permite pues digamos que tener el reloj y algunas notificaciones ahí al instante no pasamos directamente a los ajustes y vamos a colocarla no tenemos aquí en pantalla y aquí lo tenéis pantallas el ways on la verdad que yo a principio cuando lo vi por primera vez dije a mí esto me parece que consuma batería y además digo para qué quiero yo tener una pantalla si yo quiero que me dure un poquito más aunque me dure media hora en el día no pero si te pones a pensarlo al final hay muchos que bueno la mayoría de nosotros encendemos el móvil no aquí la tenéis encendemos el móvil para saber qué hora es entonces tú coges tú el smartphone miras a la ya está la hora ya las ocho menos cuarto muy bien perfecto lo y no tienes que encenderlo no porque muchas veces solo ya no encenderlo estás estás consiguiendo que consuma batería y de esta manera igual que en el s7 no afecta mucho la batería al final estamos casi más o menos en lo mismo y es mucho más cómodo yo de verdad que el próximo smartphone que me compre me gustaría que tuviese esta opción que lo dicho parece una tontería pero no al final no es tanto entonces bueno vamos a a pasar a que inicio y bueno también quería hablar un poco de las dimensiones estamos hablando de un smartphone que tiene 149 x 73 x 7,7 milímetros de grosor y son 159 gramos no realmente no pesa mucho y el tacto pues se coge bien con este diseño y tiene esa sensación de que no se te va a escapar también lo que pasa es que claro al final acabamos todos comprando una funda y bueno esas sensaciones con el metal a no ser que te dé igual que en algún momento se te caiga pero vamos al final pues acabamos lo que yo he dicho acabas comprando una funda y bueno también tiene radio, nfc también quiero detallar también lo de el usb tipo ceno para poder cargarlo también tiene infrarrojos y bueno y ya está el sensor le voy a instalar y bueno lo dicho es un smartphone que para disfrutarle y para degustarle es una compra vamos recomendable al máximo y si te gusta mucho la fotografía vamos ni te lo pienses porque si quieres tocar un poco el punto manual que tiene y todas esas virtudes el gran angular bueno vas a dejarle todo el provecho ya lo que he dicho con la batería si no te importa llevar un módulo extra que vas a cargarlo completamente que también es otra opción ¿no? claro que sí es que lo vas a llevar y vas a cargarlo es un móvil que tiene muy buena puntuación se puede quedar a poco del Samsung Galaxy S7 y también tiene Android 6.0.1 una batería de 2.800 mAh y bueno un lujazo, nada realmente es un lujazo de móvil la huella de actilar también funciona muy bien a mi mejor me gustaría que estuviese en otro en otra ubicación ¿no? bueno ahora se queda ahí, qué casualidad voy a intentarlo bueno así lo veis también un poco funciona ¿no? vale pues lo dicho es un smartphone que los puntos que yo lo veo más importante el software funciona a las mil maravillas rinde espectacularmente el sonido es de mucha calidad luego la cámara lo mismo ¿no? el gran angular le vas a sacar mucho partido en las fotos en familia cuando estéis con vuestros colegas viendo un partido o de visita en vacaciones bueno es algo realmente muy llamativo ¿no? y que vais a poder sacarle mucho jugo y bueno el diseño ya lo podéis ver aquí ¿no? cumple perfectamente con todo lo estipulado de día de hoy diseño en metal y bueno voy a enseñaros unas fotillos para que veáis ¿no? para que veáis un poco lo que estoy hablando de las fotos en el gran angular ¿no? es que vamos decirme es brillante ¿no? el trabajo que ha hecho aquí LG es que yo creo que una imagen vale más que mil palabras ¿no? que yo te pueda decir esperemos que para el año que viene pues igual que le pasó al S6 ¿no? que al final Samsung supo regular un poco ¿no? decirle venga vamos a ponerle un poco más de batería ¿no? y os lo han hecho este año ¿no? le han puesto más batería y llegas perfectamente al día pues esperemos que con el G6 LG diga venga vamos a echarle un poquito más de batería vamos a seguir con lo de los módulos que yo también lo acepto lo de los módulos porque me parece una gran idea ¿no? para sacarle otros aspectos ¿no? y aparte es fácil de quitarlos lo pones otra vez es que no hay ningún tipo de de hándicap ¿no? entonces pero por favor un poco más de batería señores que lleguemos al día con un pedazo de teléfono que vas a usarle es que no es un teléfono para tenerlo en el bolsillo es para usarle juegos música fotografía vamos selfies es que es que eso es una maravilla ¿no? y da un poco de rabia ¿no? vuelvo a recalcarlo es que da rabia a mí me dio rabia ¿no? porque empecé a hacer fotos y digo madre mía esto es impresionante me pongo en unos sitios donde nadie puede ponerse porque claro te cogen unos ángulos y empiezas a hacer fotos y una foto detrás de otra y miras y dices madre mía pero esto ha bajado mucho no puede ser bueno es es lo que hay es un gran paso yo creo comparado al al G4 y esperamos de todo de esta compañía coreana así que nos citamos con ellos para la para el próximo año y lo dicho nos veremos muy pronto en Android 6 y que lo paséis muy bien buena suerte se ha entrado un poema y a un buen también también y a la gente se ha entrado y en su casa y no hayan hayan y en y si nos